Tu nuevo Tissot T-Touch Connect Sport está listo para utilizar. Veamos cómo puedes navegar entre las funciones utilizando los botones y la función de deslizamiento. Pulsa el botón superior brevemente para activar el reloj. Puedes navegar deslizando el dedo hacia derecha e izquierda o pulsando brevemente uno de los botones. ¿Quieres confirmar una opción? Puedes hacerlo tocando el icono o pulsando el botón superior un poco más de tiempo. Si quieres volver a la pantalla anterior, solo tienes que tocar la flecha del final del menú o pulsar el botón inferior un poco más de tiempo.